Yo conocí The Juice Plus a través de una amiga. Me hizo sentido porque aunque yo consumo frutas y vegetales todos los días, no consumo 30 tipos diferentes de frutas y vegetales y nadie lo hace. Además que era un concepto sencillo y económico de yo poder consumir mis frutas y vegetales todos los días. No tan solo para mí sino para mi familia y en ese preciso momento yo estaba buscando cómo mejorar la salud de mi familia. Al nosotros poder contar con cápsulas que son Juice Plus, nosotros nos encargamos de que ellos reciban realmente esta cantidad de antioxidantes necesarios y nutrientes, los cuales con ninguna pastilla que hay en el mercado van a recibir. Se ha probado a través de estos estudios la forma en que se absorbe el producto y la forma de la biohabilidad en el cuerpo de uno y se ha probado que realmente funciona. Y que tuviera estudios clínicos en universidades prestigiosas terminó de convencerme. Desde hace cinco años mi familia y yo consumimos Juice Plus. Hemos notado una mejoría en nuestra actividad física, en nuestra energía y también en nuestra salud. Mi experiencia con Juice Plus ha sido por los pasados cinco años tener una familia saludable en todos los aspectos. Sistema digestivo regulado, sistema inmunológico fortalecido y mejor rendimiento atlético y académico con mis hijos. Pero lo que ha significado para mí es que todo el mundo dice que me veo más joven. Para mí ha sido como un antienvejecimiento. Como nutricionista dietista yo conozco la importancia de consumir frutas y vegetales, así que para mí ha sido súper conveniente tener un producto que se considera alimento concentrado en cápsula y que todo el mundo lo pueda utilizar.